Que si lo piensas, el Ocane of Time fue el juego que en su época, imaginar que es el Final Fantasy de Nintendo, el Ocane of Time fue el que triunfó. El Final Fantasy 7, hasta el, los RPGs no triunfaban en Occidente. Intentaron explotar las referencias al Ocane of Time lo máximo posible durante los siguientes juegos, durante los siguientes años. Como era un juego bueno, un juego que triunfó tanto, cuando los anteriores, bueno, no sé exactamente si triunfarían mucho o no, pero el impacto de ese juego fue innegable, fue importante. Joder con la mierda de las babosas. Entonces, yo creo que los siguientes años directamente decidieron, decidieron hacer cosas referentes, hacer como futuros alternativos de Ocane of Time o algo así. Para que la gente que le gustó lo que hay en Ocane pudieran gustar los siguientes juegos. Entonces, no es muy descabellado pensar que la línea temporal esta lo hayan adaptado como hayan podido y en realidad no sea tan seguro que hay una línea temporal definida y que siempre se ciñen a ella. Yo creo que han intentado, a lo mejor cuando han sacado la línea temporal esta, pues decir, sí, lo teníamos todo planeado, pero al fin y al cabo hubieran podido poner el orden que hubieran querido y a la gente a lo mejor también lo hubiera cuadrado de alguna forma. Link es un personaje que vale para todo, es que no, no sé. Más tarde voy a ver un bicho que toca, uy va, un bicho toca huevos, así que no te estreses cuando salga, vale. Pero bueno, no sé, la línea temporal del Zelda yo creo que es una cosa que tampoco en realidad importa, ¿qué es eso? Es un niño burbuja, a ver, sal. Oh, 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 ey. ¿Es este al que os referíais? Seguro. Míralo, ese es. Ahora, ¿qué hago? Estad de quieto. Mejor solo puedo darle con algún ataque el de... Si sigues haciendo ese ataque, Link no es el que te he pedido que hagas. Se mata con el gancho, pero no lo tengo. Haz eso, míralo. Ahí, a la cámara, mira la cámara. Sigue haciendo, sigue haciendo así, cuando es evidente que yo lo estoy haciendo para adelante. Pero bueno, mira, que le den. Ahora se pone, ahora que hay que hacer el otro se pone a hacer pinchiz. Digo, a ver si con el pincho le hago algo, pero no. Me tengo que ir por aquí, imagino, vamos, no puedo hacer nada. Vale, pero aquí llego hasta aquí arriba, no hemos... No hemos avanzado nada. Joder, él me ha pillado el vuelo. Pero bueno, ahora tengo una poción y tengo cosas, así que no, la cosa va bien. ¿Cómo coño consigo el gancho? Yo creo que he ido a todos los sitios donde podía ir. Me he tenido que saltar algo muy evidente para dar el agua o algo, porque yo creo que el agua lo tenía que haber dado ya. Y al no haber dado el agua... ¡No! Lo que pasa es que tengo una llave, tonto. Y podría haber pasado por ahí. No me he dado cuenta. Tengo una llave y donde salía el bicho este... Que por aquí no es, por cierto. Donde salía el bicho había una puerta con llave. Ya, ya, ya me estoy dando cuenta. No, no os preocupéis. Hace un viento fuera que te cagas. Está... Espero que no se oiga en el micrófono, pero... La ventana está dando ahí golpes de... Del viento. Debería cubrirme contra estos. Yo creo que rebotarían y no darían nada, pero bueno. Espero que no se oye. Si oí la ventana intentaré cerrar la persiana o algo para que el viento no... No le afecte y no haga mucho ruido. Pero me parece que claro, sin luz se me va a oír... Se me va a ver negro. Vale, bueno, vamos a ver. Vale, parece que están diciendo que no se... Que no se oye. Sí, sí, es que hace un viento estos días que hay que de ascos ahí a la calle. Sí, sí, es absurdo. Hasta hace dos días frío. Luego calor. Luego... Luego viento que te va a llevar volando. Bueno, vamos para abajo. Sube. Ahí saldrá el agua. Rupia amarilla. A ver... Esto tiene pinta de quémame. Con... Con esto, ¿no? Si lo encuentro... Aquí está la linterna. Sin gas. Mierda, que me he quitado el arco. Casi. No, bueno. Vamos, vamos para arriba a ver. Me está diciendo que simplemente suba y eche para arriba. Así que... Así que haré eso. Y yo no veo que pase nada por aquí. Ah, pero por esas otras lianas no he ido. Tiene que haber algo para poderle dar al ganchillo ese de colgarse. Hay una cosa que no he visto, o sea, que no me he preparado hoy. Cuánta gente está mirando en el chat, o sea, cuánta gente está mirando en TwitchTV, que no... Que hoy se me ha olvidado abrir eso para poderlo mirar. Como he estado liado intentando ponerlo en el chat, no lo he llegado a preparar. Ese corazón me interesa. Vale. Si no tiene furs... No, si no. El candil está de adorno, no. Se me ha olvidado, se me ha olvidado llenarlo. 16 personas, bueno, no está mal. La verdad es que el otro día 30 me pareció hasta raro. Digo, coño, esto. Además, bueno, de todas formas es que hoy es más pronto. No todo el mundo puede ponerse a ver a las 4 de la tarde. Y es más, hoy es jueves. No mucha gente en México y Latinoamérica y todo esto pueden ponerse a ver por la mañana un live stream. Es que no. No, donde no se puede, no se puede. Pero es que es el único momento que tenía, porque quería dejar grabado esto. Y quería ponerme a... Y quería ponerme a grabar... Ghost Recon y... Ahí necesito el gancho también, pero por el amor de Dios me estás... No, no. Pues yo lo veo por la mañana, aquí son las 10. No, el agua no está subiendo. Pero es que yo creo que tendría que tener el gancho, porque por ahí... Anda, coño, si hay escaleras aquí. Vale, vale, no, justo estaba viendo escaleras. Miro, ahí están las escaleras yo, coño. Como no las había visto antes. Ah, por fin agua. Agua, agua. Coca-Cola. Ay, qué rico. Venga. Ahora, que dos formas no me sirve para subir para allá. Tengo que volver aquí cuando... Tengo que volver aquí cuando tenga el gancho. Mientras, ¿se puede utilizar el agua como tobogán? Espero que sí. ¡Se nos falla! Dios, qué topicazo, pero hilo que mola. Tíarse por el tobogán de agua siempre. ¡Uy! Se maneja un poco como el ojete, pero... Hostia, para subir luego... Va a haber que usar gancho, seguro. Bueno, vamos a ver. Y ahora aquí había otro... Otro gancho, ¿no? Que servirá para algo, digo yo. ¿Más agua? No, no, no. El bicho... Ese es el bicho de la burbuja. ¿Qué digo yo? Que si eso... Si lo he abierto nada más que para que lo vea el... Ah, el puto bicho, cabrón. Lo está taponando y no pasa el agua, seguro. No, sí que pasa. Pues, ¿para qué sirves tú? ¿Te has quedado enganchado como un gilipollas? No, vale, no. No se ha quedado enganchado. Nada, nada, era broma, era broma. Hay pieza de corazón en ese cofre. ¿Cuál cofre? No, 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 quieto. Vamos a ver. Me interesa la pieza de corazón. Creo que me faltaba una o dos para... Para tener un corazón más. A ver tú, bicho, paso de ti. ¿Qué cofre? ¿Dónde hay un cofre? Au. Eh, será por aquí. ¿Dónde hay un cofre, coño? Me lo he saltado. Estoy gilipollas. Ah, creo que el cofre referirse al que estaba arriba del todo o algo así. Bueno, da igual. Ya iré para allá. Ahora, a ver. ¿Para qué me ha servido dar el agua? ¿Qué zonas nuevas? Bueno, por aquí, si me tiraba para abajo, cuando he pegado el golpe de gracia, ahora que está el agua subida, además de que eso se mueve, el puente, digo yo, que debería llegar al sitio. Uy, no te tires. Madre mía, que he quedado aterrizado hoy de casualidad. Me voy a tirar para abajo, confiando en caer en el agua. No, oye, aquí no hay... Bueno, yo creo que me tengo que tirar para abajo. Uf. Es que estoy zabao y de milagro. El caso es que el puente no ha subido, pero las plataformas rodantes me van a ayudar a llegar a donde tengo que llegar. Vale. Esto es nuevo. Y lo nuevo me confunde y me asusta. A ver, está otra puerta. Tenía que haber explorado seguro el pasillo antes. Sobre todo porque esa puerta parece chunga y maligna. Y oscura. Ya estoy otra vez forrado, sí. Ya tengo... Vaya, gracias por más dinero, que no me hace falta. Vámonos. Ya casi tienes el objeto. Ah, el gancho, ¿os referís? Que ya dentro de poco voy a conseguir el gancho. Sí, porque ahora... Es que ya que tengo agua, lo único que me queda es conseguir el gancho. Es más, a lo mejor es esto. Ah, no, es una llave, vale. Yo, joder. Sí, sí, me llego a perder otra llave, pero... Dios, que encerrona. Eh, hay una puerta ahí fuera. Por aquí... Ah, es que hay más pasillo, pero no puedo llegar. ¿Cómo rompo eso? Necesito... Decírmelo en el chat. Necesito... Necesito... Linterna, necesito el candil... Este... Para abrir estas cosas, porque parece que se pudieran quemar. O me lo parece solo a mí. A lo mejor hay que hacer otra cosa para... Es con el candil. Busca una forma de bajar al agua. Esa también es otra idea. Pero está todo cerrado. Es que no me parece que aquí se puede usar el candil. Parece de decoración este diseño. Va a subir otro live stream con el friki... Y los demás, si es así, lo harías con un vídeo... A ver, es que cada uno tiene su horario ahora mismo. A ver, bueno... A ver, bueno... Si veo que no... Que me quedo sin ninguna otra opción... Volveré con la Ucayaya a llenar el candil. Mientras voy a seguir explorando... Porque me han dado una llave... Y no recuerdo haber visto... Ningún otro sitio para meter una llave todavía. Y aún me queda por ir a una plataforma. Esa está de mi derecha. Es más, no, no, no. Es que desde aquí llegó a la otra parte. No es que se queme con el candil. Vamos, mirad el mapa ahora mismo. Y sí, yo con el friki quiero seguir subiendo. Pero es que ahora mismo está haciendo prácticas en una empresa. Mira, justo aquí está donde tengo que usar la llave. Dice que no tenía tiempo. Aunque bueno... Ha estado dos meses sin... Tocándose los huevos y no le ha salido de los huevos tampoco grabar nada. Así que... Así que vete tú a saber. Es que ese es el friki. Y... Y con los otros. Tini tiene la beta del Phantom Star Online 2. Así que grabaré con él seguro. Lo que pasa es que está trabajando y tiene... Y... Y no va a poder siempre. Pero cuando pueda. Subiré. Hay corrientes de agua. Botas. Vale, vale, vale. Y... Y Juanpe tiene la beta del... 10, 10... 20 rupias. Ya ves tú. Cago rupias. Venga, vamos. El Juanpe tiene la beta del... Ghost Recon Future Soldier. Espero que se la haya bajado. No le pregunté. Y no sé si estaba. Grabaré con él. Grabaré con él cuando pueda. ¿Dónde he dejado la bomba? Aquí. Me la voy a cambiar por el candil. Ahora, si me disculpas, bicho. Me tengo que alejar de la bomba. Deja de romper cosas que tienes todo. Pues sí, la verdad. Debería dejar de romper todas las cosas. Pero no sé. Me pueden dar flechas rocas así que me falte. ¿Qué es esto? Hola. Eso es el punto débil, ¿no? Vamos, debe morir. ¿Ya? No me ha llegado a atacar siquiera. Y... ¿Qué más? Botas. Entra... Tú trabajas... Ahora mismo no. Ahora mismo estoy parado. Así que... Casi todos los bichos... Se matan con el gancho. Bueno, pero cuando me den el gancho. A ver, fuera botas. Esto tiene pinta de mini jefe que no puede con él. No. Cuidado. Me siento defraudado. Ahora lo mato y aparece el grande. ¿A que sí? ¿A que sí? Venga, hombre. ¿Dónde está el bicho grande? Tiene que haber un... Siempre hay un pez más grande. A ver, ¿qué dice? Creo que ha caído algo detrás mío, por cierto. Ahora me da la espina. ¿No sientes tú nada? Mira bien a tu alrededor. Me da... Me lo está dejando más claro. Han caído más peces. Bueno, venga, juego. Oh. Oh. Oh, no es un sapo. Dios, qué feo, macho. Y tiene ojos en el culo. Ah, vale. Ahora ya no. De hecho, son los pececillos. Bueno, a ver. Acercaos todos. Mando, no me falles ahora. Gracias. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Vale. No debería pegar saltos hacia ellos, de verdad. Ahí están. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Dónde está? ¡No, no, no, no! Au. Eso me pasa por ejemplo en la primera persona cuando tenía que haber corrido para delante. Muere. Muere. No le está diciendo nada. Seguro que ha abierto la boca para que le tire una bomba o algo así, ¿no? Abre la boquita otra vez, por favor. ¿No? ¿No? ¡Jo! Haz las vueltas. Es que si no, estoy jodido. No mires a ese. Simplemente da vueltas a tu alrededor. Mira, los putos pequeños me están jodiendo vivo. A ver. Ven a por mí. Lo he esquivado esta vez, ¿no? La lengua, flecha, bomba. Buena idea. No lo he esquivado por poco. Venga ya. Joder. Joder. Ahí. Vale, no le ha gustado. Eh, pero esto es jefe-jefe o es semi-jefe, ¿no? Tiene que haber algún jefe más chungo, aunque este ya es bastante grande. Eh, tú. Ah, no cierres la boca, cobarde. Ah, ya me ha repartido los ojitos. De verdad. ¡Aaah! No hay derecho. Au. Me va a matar. ¿Dónde puedo conseguir vida? Aquí. ¿Dónde puedo conseguir vida? ¿Dónde puedo conseguir vida? Me va a matar a base de pez queñines, macho. Venga. Ah, no pienso parar de correr. Ah, por fin lo he esquivado. Vamos. Saca la lengua otra vez. No, pero ¿por qué apuntas? Bueno, le ha dado de todas formas, creo. Bien. ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Decidme que se ha muerto, porque estoy jodido. Sí, se ha muerto. Totalmente. Si te va mal el live stream puede ser la conexión. Por eso luego lo dejo subido en YouTube. Ah, mira. Eso es el gancho. Tiene que ser el gancho. Dame el puto gancho. Bueno, zarpa. Da lo mismo. Es el gancho de toda la vida. En todos los Zelda ha habido gancho, ¿no? Yo creo. Bueno, a lo mejor a partir de la Link to the Pass, pero... Es un objeto que no falla nunca. Que siempre, siempre lo meten. De una forma o de otra. Ey, esta sala no era la que... Sí, era la otra entrada. Joder, no me podían haber dado vida ahí, ¿no? Tenían que darme rupias. Ahora, ahora tengo que mirar todos los putos lados donde han dejado algún sitio para agarrarse. Espera. ¿Me vuelvo a la sala anterior, entonces? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vuelvete, ¿vale? Ajá. Vale, vale, vale. No me he dado cuenta. Tiene bastante alcance el gancho. Parece que no. Parece que... No, pero solamente esto sea vida. Bueno, una de ellas era vida, por lo menos. Que no me viene mal. Vamos a ver si hay más. Ahí seguro que hay. Míralo. No es igual que en Skyward que están aquí. En Skyward te dan dos. Ya, pero es que me parece... Según me contaron en algún comentario del Skyward cuando lo estaba jugando... Es que... Aquí no hay más que ir rupias. No me está valiendo de nada. Es que... Te dan los dos, pero por separado. Que hay dos ganchos también. Ahí ya subí. Pero te los dan por separado. Entonces hay sitios que no puedes acceder hasta que no tienen los dos o algo así. No recuerdo en cuáles de estas he subido y en cuáles no. Solamente un corazón y rupias. Pues nada. Creo que ya he subido a todos los agujeros. Hay un agujero, ahí hay otro. Y ahí hay otro. Y ya está. Ah, espérate que tengo que usar el gancho para salir. Alguna forma de verlo en condiciones. Y es que por lo visto se le puede bajar... O sea, cuando... Para los que lo estén viendo en streaming no hay nada que pueda hacer. Porque si te va mal habría que bajar la calidad del streaming. O sea, habría que bajar la calidad a la que la... Au, con tu padre. Ahora que me has dado la espada te puedo matar seguro. Venga, ven. Y la verdad no veo yo como el gancho me puede ayudar con estos bichos. Anda, vale. Sí que lo veo. Le puedo quitar la cáscara. Es más, me la llevo. Ah, ataque amigo. No. Dame tu cáscara. Nah, se me mata mucho más fácil. ¿Dónde va a parar? Bueno, vámonos de aquí. Hola, Kokiri. Y lo que iba diciendo es, se ve mal el streaming, no puedo hacer nada para solucionarlo. Porque, a ver, Twitch TV es como YouTube en una cosa. Por ahí había algún sitio donde me podía enganchar. Creo que no. Creo que ya... Es más, es más. Espérate, tengo que ir por ahí. No, no, loco. Llego. Ahí no llego, es imposible. Bueno, pero voy a ir para allá por ahora. A ver, que intente acordarme de lo que quería decir. Bueno, voy a ir a todos los sitios que puedo ir con el gancho. Baja. Ahora mismo... Aquí solamente hace aire. No hay nubes, casi. Está soleado, pero hace un viento que te cagas. Eh... ¿De qué estaba hablando? ¿Me lo recordáis? No sé cómo se me pueden olvidar las cosas tan rápido. Cuando tenga 50 años yo no quiero saber qué me va a pasar. A ver, ahí tiene que haber alguna forma de usar el gancho. Ah, no. Ahí puedo tirarme. Va, pero es un... No es un cofre, es un botijo de mierda. Ahora, una pregunta. ¿Puedo agarrarme directamente a los enganches donde ya he enganchado otra cosa? No. No puedo. Ah, y el tema de los lagazos, perdón. Eh... No puedo hacer nada porque... Eh... Justin TV o Twitch TV tiene una cosa que es como el partner de YouTube, ¿no? Que sabes que el partner no solo es que puedes poner anuncios en tus vídeos, ni monetizar, ni nada más. Sino que hay otras cosas como poner los dibujos estos del... De antes de que se vea el vídeo. O sea, en lugar de ser una miniatura de una parte del vídeo, que sea un diseño personalizado. No, es los thumbnails, no recuerdo cómo se llaman en español. La vista previa, ¿vale? La vista previa. Eh... 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 Puedes poner la vista previa, puedes ponerte un logo, no sé qué cosas más, ¿no? Eh... En Justin TV también hay un sistema de partners y tiene otras ventajas como el... Bueno, puedes poner publicidad en tus vídeos, puedes hacer pausas publicitarias, puedes ponerlas tú mismo. Y también puedes poner la calidad del vídeo. O sea, al menos que yo sepa, creo que esa es una opción que no tiene todo el mundo, solamente los partners de Justin TV. Yo solamente puedo subir en una calidad. Evidentemente subo en la de 720p para que... Que mire arriba. Evidentemente subo en la de 720p... Anda coño, hola. Para que... Voy a subir un poco más alto, creo que no me va a dejar. Y me estampo con las escaleras. Eh... Para que luego a la hora de pasarlo a YouTube no se pierda calidad. Entonces, claro, los que lo estén viendo el... El live stream... Necesitarán... Más... Necesitarán más potencia de internet que le vaya... Que sea... Que vaya bastante bien. Porque si no va a ir a parones y... Y no puedo hacer nada. Sí, tengo las 5 piezas de corazón... Esto es todos los días, ¿no? Será todos los días esta semana, probablemente a lo mejor hasta el día 24 o por ahí, o 20 no sé cuántos que termina la beta del Phantasy Star... No, espera, hasta el 5 de mayo termina la beta del Ghost Recon Online, o sea, del Ghost Recon Future Soldier. Probablemente haga live streams diarios, pero de esos dos juegos, hasta que se me acaben las betas, porque tengo que aprovecharlas lo máximo posible. De Zelda intentaré hacer, pero es que la verdad, quiero aprovechar... No te tires de cabeza las escaleras, Link descerebrao. No te tires de cabeza a las escaleras, Link descerebrao. El Phantasy Star Online 2. A ver, voy a engancharme aquí. Ya puedes pasar por las enredadas, sí, sí, ya me he dado cuenta, ya es lo que iba a hacer. Bueno, de hecho es lo que estoy haciendo. Joder, Link, eres un poco indeciso. Te has tirado solo, yo no le he dado nada ahí. Bueno, si ya tengo todos los corazones, no sé por qué sigo rompiendo todo lo que veo. Es una manía. Espera, hay un ganchito, ven pa' acá. Voy a dejar esto activado. Son las 5 y 20, creo que llevamos una hora aproximadamente grabando ya. No, no puede ser. No, es que he empezado bastante tarde con la tontería de que he tenido que empezar tarde por el chat, no cargaba. Así que seguramente a las 6 y media corte o 6 y 20 para hacer una pausa. Oye, aquí cuando... Anda, no, si es que claro, con el agua no lo había reconocido. Aquí he estado antes ya, claro. Claro, lo que el avantaje de tener el partner es que puede poner, si no te va bien a 720, pues lo pones a 480 o a 360. Lo vas a ver un poco... O sea, lo vas a ver con menos calidad, evidentemente. Pero por lo menos lo vas a ver sin parones. Ahora, ¿para qué necesito yo aquí el gancho? Es más, ¿para qué estoy volviendo aquí? ¿Hace falta que vuelva tanto o me estoy perdiendo? Yo no veo nada aquí para el gancho. Sal de ahí, o sea que me vuelva... Pero esta puerta no es la que... Claro, esta puerta... Hay más enredaderas, entonces imagino, no era solamente estas. Digo, si me metió por las enredaderas, digo yo que sea por aquí. Pero no. Estas enredaderas se van para tocar las narices. Ah, espérate un momento. Ahora hay puertas. Esto siempre se parece al bosque de farrones del Esqueguasor. Había... Había... Molinos de estos de agua, ¿no? En alguna de las puertas. Que antes no podía pasar porque no se estaban moviendo. Pero ahora que hay agua sí que se estarán moviendo, digo yo. Creo que estaban por el piso de abajo. Voy a comprobarlo. Espera, por aquí no llega el agua todavía. Tengo que subir más el nivel del agua. Dios, es que tengo que ir a tantos sitios. Evidentemente por aquí no puedo pasar todavía. Por el otro lado... Tampoco voy a poder pasar porque el agua no llega hasta aquí. Entonces voy para arriba directamente. Anda, claro. Me están diciendo... Por aquí sale el agua por alguno de los lados. Entonces... A ver, a ver, a ver, a ver... Siempre tiro el gancho una vez. Sí, sí, sí. Que mueva las escaleras. Ya, ya lo he pillado. De hecho esa parte me parece que lo vi cuando juego a un amigo. Pero, Link, ¿por qué te bajas tú solo? Oye, fuerte, ¿por qué me falta un cacho de corazón? Ahí, lo más arriba que puedas. Vale. Ahora ya te puedes bajar. Por aquí es por donde sale el agua, claro. Ah, qué cabrón es. Pero por aquí no puedo poner las escaleras. Si hay un interruptor ahí que me parece que no, aunque no lo veo, podría ponerlas en esta dirección. Gancho. Gancho. Que use el gancho aquí. ¿Me servirá de algo? Anda, coño. Funciono como una palanca. Y tobogán, tobogán, tobogán. Vale, claro. Ahora por aquí pasa el agua, etcétera, etcétera. Vale. 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 Vale.